Los cancilleres de Bolivia y China, Fernando Guanacuni y Wang Yi, se reunieron este martes en Beijing para ultimar detalles de la visita oficial del presidente boliviano Evo Morales a este país asiático en el mes de junio. Guanacuni precisó que esta relación significa no solo acuerdos comerciales comunes, sino acuerdos estratégicos y geopolíticos para ambos países y para el nuevo equilibrio multipolar para el mundo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que su país está dispuesto a mantener intercambios de alto nivel con Bolivia, liderar el desarrollo de las relaciones bilaterales, ampliar la cooperación y fortalecer la coordinación en asuntos internacionales y regionales. Remarcó también que la esencia de la cooperación entre China y América Latina es la cooperación sur-azul.